Por disposición del señor obispo Monseñor Fideleón Cadavid, el presbítero William Alberto Ramírez fue nombrado para la parroquia San Rafael Arcángel del municipio de San Rafael. Una serie de obras pastorales y materiales se pudieron evidenciar durante los cinco años que el padre William Alberto Ramírez estuvo al frente de la parroquia San José Obrero de Sonzón. Cuando llegué a la parroquia, pues se traza uno algunos proyectos a realizar y que gracias a Dios y a la generosidad del municipio de Sonzón se llevaron a un feliz término. Lo primero fue la implementación de la emisora parroquial, que es una emisora netamente católica al servicio solamente de la evangelización, donde llegamos con los programas y las eucaristías, sobre todo para los enfermitos. Luego nos propusimos la restauración de la Capilla del Santísimo, la adecuación de ese baldaquín que se colocó allí bien hermoso. Luego seguimos con la restauración de los nichos. Eso nos exigió restaurar todas las imágenes. Toda la imaginería se restauró de manos de Santiago Campo y Guita, un escultor, un maestro. También la adquisición de una imagen de San José Obrero en la fiesta de los 50 años. Tenemos una María auxiliadora, un resucitado y un retablo en óleo de la Divina Misericordia. También algo que quedó del Año de la Misericordia fue la casita que hicimos a la señora Beatriz, allí en el sector Fátima, con una propuesta que les hice, este año no vamos a quemar pólvora y esa plata la vamos a emplear en la construcción de una casa. Luego nos propusimos la construcción del atrio, que estaba bastante deteriorado, se terminó. Luego me propuse el frente de la casa cural, como los exigen las normas, con una rampa de acceso al despacho parroquial. Después de eso nos propusimos hacer el bautisterio, que ahí les queda de feliz recuerdo. Seguidamente dije, bueno, vamos a remodelar el presbiterio, que se le puso mármol de Carrara, traído de Italia. Se hizo el altar, se hizo la sede y el ambón. La sede es donde el sacerdote se sienta para presidir la Eucaristía. Y como fin hicimos la sala de la reconciliación. Ahí entrando al templo queda pues una salita donde hay personas que les gusta confesarse de frente a frente. Se hizo la sala de la reconciliación. En la casa cural se hicieron muchos detalles, una casa vieja, no le falta gotera como decimos, se cambiaron las redes de alcantarillado, se hizo un baño social que no había para las visitas, se compraron los telones, muchas telas. Y la gran obra que me voy con nostalgia de no haber podido terminar es la construcción de la casa de las religiosas. Yo podría decir que ya hicimos el primer nivel, que era un salón, que va a ser un salón parroquial aproximadamente para 50 personas. Y ya la casa en un 40%. Me da nostalgia porque yo sí quería haber terminado la construcción de la casa. Pero bueno, ya el sacerdote que venga adelante seguramente continuará con esta obra. Durante la permanencia en el municipio, la parroquia San José Obrero celebró sus bodas de oro bajo el lema 50 años con el evangelio Fuerza de Dios. Nostalgia de salir, no. Nosotros estamos enseñados y preparados para eso. Nunca nos da tristeza salir de una parroquia porque sabemos que esa es la finalidad de nosotros, pasar. Dejamos personas con afectos que lo llaman a uno, que lo recuerdan. Claro que sí, pero no hay nostalgia. Me voy muy contento. Nunca me lo imaginé ni desee trabajar en Sonzón. Cuando el obispo me pidió el favor, vas para San José de Sonzón, fue como un baldado de agua fría porque nunca aspiraban y me parecía. No me veía trabajando en Sonzón por perjuicios de muchas personas, que la gente de Sonzón es muy mala clase, que la gente que eso es muy frío, que la gente es muy apática. Es una mentira muy grande. Con todas las veredas, con toda la comunidad, me sentí acogido. Y con la frente en alto me voy de haber hecho lo que tenía que hacer. A todos Dios les pague, los llevo en mi corazón y por San Rafael a la orte. En su reemplazo fue nombrado el presbítero Rodrigo Dávila Giraldo, quien venía desempeñando como misión pastoral en el municipio de Guarne.